Así es, nos hemos trasladado hasta el frontis del municipio de San Antonio para hablar de una propuesta que hay de una ordenanza municipal para el cuidado y también la tenencia responsable de mascotas. Esto a raíz de una serie de denuncias que ha recibido el municipio de San Antonio por ataques de perros vagos, lamentablemente, a personas que han terminado con graves lesiones. Nos encontramos con el concejal José Ibarra, quien también ha estado presente en este tema y espera seguir desarrollándolo para el bienestar de la comunidad en general. Concejal, gracias por acompañarnos y bueno, comentar un poco el estado de esta ordenanza y el trabajo que están haciendo en esta materia. Hola, buen día Pablo, sí, agradecerte el espacio y claro, efectivamente, como tú lo comentas, la ordenanza de tenencia responsable municipal, hay un borrador. Hoy el municipio cuenta con un borrador que claramente está sin su trabajo como en relación a comentarlo con el consejo municipal. Y es por eso que debido a varias manifestaciones de vecinos por redes sociales, por vía oficina municipal, en donde se han acercado vecinos de la comuna a ingresar los reclamos, ¿cierto?, mediante un folio que se le otorga después del ingreso. Es que también hemos tenido conocimiento de, en casos muy complejos, de personas que han sido atacadas por jaurías de perros que están lamentablemente abandonados. Y es que durante este año hemos tenido varios eventos de esas características y que eso me llevó a también, vía correo electrónico, a conversarlo con las unidades municipales en relación a esto, a zoonosis. Y también a sus encargados, los profesionales, quienes me han comentado que ellos tienen un programa, pero no tienen como tantos recursos para dar abasto de toda la comuna. Y ellos también están en conocimiento de que esta situación es compleja, de conocimiento público y darse una vuelta por la comuna, en donde nos encontramos a diario con perros que están abandonados. Y que en esta época también hay vecinos que dan cuenta de las apariciones de perritas, ¿cierto?, en donde lamentablemente también ahí lo que se debería hacer es la esterilización de las perritas, pero para ello hay que tomar las perritas, hay que hacer todo un trabajo y traerlos acá a las unidades de zoonosis, en donde efectivamente lo evalúan, de acuerdo también a un registro social económico. Entonces el tema es como muy largo y yo creo que ahí también el municipio debería, por medio de esta administración, implementar una campaña de sensibilización y además para, en una política pública, ¿cierto?, municipal, de que instruya a las unidades para que vayan con más antelación a estas situaciones que han manifestado los vecinos en relación a unas muy complejas que están pasando, sobre todo en los cerros, en Cerro Alegre, en Bellavista. Ayer mismo un vecino envía unos videos de perritos que están abandonados ahí en la cancha de Labro Barro y así se multiplican rápidamente. Concejal, ¿cuál es el paso a seguir en este caso para finalmente ir mejorando esta propuesta y poder ya materializarla? El paso a seguir es trabajar la ordenanza, ya yo lo solicité formalmente en el Consejo Municipal, los colegas y concejalas y concejales claramente estamos de acuerdo y que lo hemos conversado con anticipación y que hoy el municipio, por la actual administración, que instruya a trabajar esta ordenanza para las comisiones y así tener un instrumento en donde nosotros podamos exigirle al municipio también, en base a la ordenanza, que la cumplan. Porque ahí va a constar de artículos en donde nosotros, dentro de nuestro rol fiscalizador, es que vamos a ser los partícipes de esa ordenanza y así estar con esa relación con el municipio para ir en una pronta respuesta a estas situaciones que antes les he mencionado y que es de conocimiento público, que hay muchos perritos, donde lamentablemente las perritas en este caso no están esterilizadas y tienen, no sé, tres, cuatro apariciones durante, no sé, un semestre, todo el año. Bueno, concejal, antes de finalizar y también, no menos importante, el llamado a la comunidad a tomar conciencia porque también un rol importante es el de los sanantoninos en este caso. Sí, sabemos que los perritos, la mascota, el mejor amigo del hombre y que las personas tienen un perrito por un tema de cariño, por el que les gustan los animales y también por un tema de seguridad. Sabemos que los perritos, ellos nos cuidan en nuestras casas, cuando uno, en la noche especialmente uno duerme, descansa, ellos están atentos a cualquier cosa que nos protege sin duda. Pero también en relación a como tener en valor eso de la ayuda que nos brindan los perritos, también uno tiene que, la comunidad, hacerse responsable de cada perrito que tenga y el municipio tiene recursos, claro, no son muchos, pero sí tenemos que avanzar en eso entre todos para, de alguna forma, contener porque esto se está ya escapando de las manos y también tiene que ver un tema con seguridad pública, salud pública también y ese es el llamado, así que la responsabilidad ante todo. Perfecto, consejal, muchísimas gracias. Bueno, las palabras del consejal José Ibarra respecto a esta propuesta de ordenanza municipal del año 2017 que ya pretenden seguir madurando, mejorando para el bienestar de la comunidad y también, de cierta manera, ir bajando la cantidad de ataques que han sufrido sanantoninos por perros vagos en distintos puntos de la comuna de San Antonio. ¿La cuenta teníamos para contarles? Retornamos a los estudios centrales.